¡Suscríbete! En toda nuestra existencia Porque vamos a ver como en realidad La comunidad le dice algunos trajes ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Porque hermano, nadie le dice Operación Gélida Navideña A la morra de Navidad de Nieve No, simplemente no Sígueme en mis redes sociales Pronto estaré haciendo dinámicas chidas por ahí Si es que quieres aparecer en un próximo video Aparte de que subo memes bien cagados Puro humor de fucking calidad Y sígueme en Twitch Que es donde puedes ver mi hermosa cara Y ver como digo pendejadas cada dos segundos O donde sale algún que otro clipazo Es imposible de ver ¡Hola bestia! Usa el código gorilasoviético en la tienda Y suscríbete ya que así tendrás una tula bien chida Y ahora sí, vamos con los nombres chingones ¡Mono! Así es banda Me compré esta skin porque la usa mi streamer Marmota espacial Chico bestia La skin más horrible del juego O el mono radioactivo Palito de pez Gorila y cejo Pescado helado Cejo y gorila de hielo Pescado de Halloween Cejo y el gorila Pero de miedo Pescado mujer Cejo y el gorila Pero travestis ¡Mono! Pescado de Aquaman Cejo y el gorila Pero amigos de Aquaman Pescado agente Cejo y el gorila Pero joder Estos son tácticos Pescado navideño Cejo y el gorila Pero navideños La morra de PS4 Así con su gorrito azul De tormenta de facha Obviamente Papi Yelty Travis Scott El traviso Travesuras Travieso escroto Epic Con todo respeto al mundo Ya regresa el Travis a la tienda Maidas El plan de Midas Ha comenzado El Jorge Isaac Jonesy náufrago Felipe de Loot Place O Jonesy latinoamericano Ale madre que sí Motociclista rojo Cesar de los Cousins Gamers Skin verde que no sé cómo se llama Creo que arquetipo Es Cricro De los Cousins Gamers Marigold es la Maidas vieja Maidas mujer Maidas pero tryhard Superhéroe El come pijas Luchadora Come pijas por dos O mamá lucha Mecánica Skin de pulguita papá Estúpido No ¿Quién coño es pulguita? La Clicks Master Chief Es el Master Chef O Drip es gay Psycho Bandit Mongral O el wey de Borderlands Raven Gótica culona O una culona muy gótica Chuli La culona del Street Fighter Diamond Hands El vato de los Stonks Webster El del Five Nights at Freddy's Dama Roja Martos Marshmello Marcelo Agachate y conocelo Marcelo Agachate y conocelo Lexa y todas las morras del paquete de anime Son las monas chinas O las morras otakus Dark Bomber Es Face Trey Y obviamente Drip es gay El agente del caos Es Slenderman Sí Es idéntico a Slenderman Mewsles Así con sus musculotes Bien mamados a la bestia Es el gato mamado Kit El pana Miguel Mira su carita wey Es idéntico al pana Miguel Así es Y tú en Mewsles El gato Mickey Gato Steamboat Gato de los veintes El gato de Bendy En The Ink Machine O la skin Más chingona del universo Joder Claro que sí Jonesy agente Es Alex PH Tifue táctico O Jonesy elegante Funkops Hey soy Iber Mecánica original Hey que tal amigos que tal están Mi nombre es espectacular Ese fue quizá loco Me quieran decir Nogops Romax De Loot Plays O la morra De navidad Cualquier skin Horrible Sí Soy yo Me maman las skins culeras Wildcat El come pijas por 3 O pato soviético Siren Benji Fishy De toda la vida wey Siempre ha sido Benji Fishy Wildcat morado Mr. Savage Cristal Come pijas por 4 O buga Nadie sabe por qué Pero la relacionamos con buga Así es La skin que parece Naruto Este nombre está bien mamalón No se lo esperan Naruto Yo no veo a nadie ríe Bombardera brillante La skin más explotada de la historia Bananín No te tocaba carnal Ryu El puto asesino de cagada Que se culió a Bananín con un Hadouken Joker Vivimos en una sociedad En la que el café con leche Es como el café Pero con leche El Sociedades Harley Quinn La novia tóxica del Sociedades Skin de PS4 ¿Dónde está mi super traje? Skull Trooper morado Mr. Savage Otra vez Skull Trooper Lolito La chica zombie Skull Trooper rosa Lolito Pero rosa Willow Patas Ghost Rider El Pero que haya morras chidas Pack de góticas culonas La bombardera de los niños calenturientos La Dusk de los morros calenturientos La araña de los niños calenturientos Y juntas son las góticas culonas Mystique La de los X-Men Silver Surfer El calvo de metal El Johnny Sins metálico Oso rosa Oso navideño Kumain Pero en Navidad Oso esqueleto Kumain Pero en Halloween The Brat La salchicha El hot dog El Agustín 51 El Rey Cangrejo Es el Chaos Tutu Jonesy Gordo Thor Literalmente Este wey Luce más como Thor Que la propia skin de Thor Wey Cómo pudo pasar eso Galaxy Es el Papi Blast Galaxy Mujer Papi Blast Pero en Mujer Galaxia Papi Blast Mujer Pero 85 veces mejor O Hela Sadie Come pijas Por 5 Literalmente Solo la querían Para tryhardear Regresó La usaron un día Jamás la volvieron A usar Que le va en la verga señora Que le va en la verga señora Safari Literalmente Yola Martínez Gun Nadie se acuerda De este skin Pero es el avatar O el calvo apestoso Oso polar El osote O cómo no El oso Coca-Cola Dolph El legendario El único El inigualable Reno Chavo ruco Xenomorfo Alien El wey de las morras chidas Por 2 Es que no se me ocurren más nombres Para tremenda atrocidad de skin Es horrible wey Batman 0 Batman mamado Batman pajero Jelly Muy buenas a todos Genios Genias Yo soy Gladub Y vosotros no El gelatino O la madre esa aguada Científico El visitante gordo Porque si wey Este vato no está mamado Está gordo Está que le revientan las arterias Asesina de la aguja Es la señora La ayuda O tu tía Raz El cipher piqué El príncipe de persia El wey mamado El vato que te hizo dudar De tu heterosexualidad Verga Oro Maidas muerto Tu compa el de Venezuela Tu compa el latinoamericano O el vato que se hizo 10 pajas seguidas Sin desayunar Caballero negro Esta es una historia triste wey Porque pasó de ser El tryhard El OG El wey que parte madres El córrele porque te folla A ser El pendejo O el wey que se cree OG Kratos El macho El barba de leñador El gordos guar Neymar junior El Filo de puta Ahora si me entiendo Pili pelado Creo que el apodo No sería muy apropiado de decir Vamos a dejarlo así El pollo este loco El pollo loco ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Cross Electro El Cross Electro Tiff El chicle El wey de los fetiches raros Tarana La LGBT O la morra del Jurassic Park Esta morra que no sé ni cómo se llama Obviamente es la feminista Pero bueno ¿Alguien realmente compró este skin? Sterling Eminem O la skin masculera en su momento El wey este El preso La bomba El bomberman El sargento invierno El Santa Claus mamado Si te parte tu madre Harley Quinn Renacimiento Nadie la tiene No hay apodos Porque no hay manera de conseguir Los perros cómics Ninja No me hagan stream snipe Me da ansiedad Lucky Rider Este wey tampoco tiene apodo Porque nada más lo quieren Para su mochila El wey de la mochila chida Pues tampoco tiene apodo Porque nada más lo quieren Para su mochila chida Por dos Nash El krico El drogado El amante de la piedra Este wey es El llama cum Y el segundo estilo Del agente del caos Cum negro Agente del caos Doble agente Cum dorado Y clock El pájaro gordo El pájaro mamado El cucú Así que nada Espero que les haya Ultra mamado Este video No olviden dejar su like Y activar la campanita Y dejar en los comentarios Como le dicen A más skins del juego Para probablemente Estar en una segunda parte Si es que este video Es muy apoyado Ahora si Esto ha sido todo por mi parte Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!